Hola a todos, aquí estamos una vez más con Mermaid Swamp y tenemos de nuevo aquí a Noelia. Hola. Y bueno, la última vez después de la escena rara con Yuta que me ha traumado, bueno, nos ha traumado. Y de coger la leña, pues veamos ahora qué tenemos que hacer, porque no lo sé. Creo que estábamos en la habitación de Yuka, quizás. Sí, pero no sé qué tenemos que hacer. ¡Yuka! Frío. Ah, sí, dice lo de frío. No, no voy a encender la chimenea. Si la enciendo, voy a conseguir un final malo. Vale, o sea, tengo papel viejo, el mechero, documentos, carta, nota y artículos. Es que no tengo nada para seguir. No sé, voy a ver si puedo ir a mi habitación. No sé, dar una manta a la pobre, ¿no? No hay mantas. En este juego no hay mantas. ¿Por qué no puedo ir a dormir? ¿No habían futones donde has cogido el papelito? Oh, Dios, no quiero volver a esa sala. No, es que es una idea, vamos. ¿Seitaro está aquí? Sí, Seitaro, voy a violarte. A ver. Oh, Seitaro. Estoy sola, vamos a dormir juntos. ¡Lol! Prevertida. Ah, demonios. Tengo sueño. No me importa si tienes energía extra, vete a dormir. Uff, eres tan aburrido. José y Taro, eres mala persona. Vamos a ver a Yuta, a ver si está despierto. Es que me da miedo. Me ha asustado el susto de mi vida. ¿Qué esperas? Venga, vamos a seguir. Me ha asustado un susto increíble. Lo tengo que dejar, porque la gente también se va a asustar. Padres pesados. No quiero irle a ver durmiendo con todo esparcido por ahí. No voy a entrar. ¡Lol! Vamos, que va a estar todo hecho una mierda. No me gusta esto. No sé qué hacer, sinceramente. No sé si tengo que ir a algún lado o salir o qué. Los futones de la habitación. No voy a ir ahí, a no ser que la guía me diga que vaya allí. Es que conseguí la leña. Quizá la tenga que poner o me da la opción de no hacerlo. No sé. A lo mejor si digo que no me voy a dormir o algo. Ahí vamos. Ahora solo tengo que encenderlo. ¡No! ¡No quiero encenderlo! ¡Mierda! Bien. La habitación debería estar más caliente ahora. Yuka debería estar bien por ahora. Espéranos, ¿vale? Iremos al hospital. No, 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 no. Voy a cargar. Que no quiero conseguir el final malo. Al menos no aún. Si eso ya lo enseño cuando me haya pasado el juego. Pero de momento no. No me des esos sustos cuando tosas, por favor. No he tosido. Era la silla. Pero como es... Que se mueve. Con duda. Aquí no hay nada. No sé qué hacer. Ya sabes lo que hacer. Te lo he dicho. No voy a ir a por el futón. ¡Ay, ir a por el futón! Es que no sabía que te podías ir por otro lado, sinceramente. ¿Ah, te podías ir? Sí, ojo, mira. Si es que hay aquí un caminito. Es la primera vez que me doy cuenta de este camino. Soy muy lista. Ah, mierda. Ha dicho algo. Ah, a ver. Parece que no es el código. Ay, Dios. Es verdad lo de la fecha y demás. Creo que este artículo era lo que tenía la fecha. 1972. O sea, era una fecha y un mes. Me acuerdo. O sea, un año y un mes. Esto solo me dice... A ver, quizá la carta. No, esto no me dice nada. ¿No serán las edades de las... De la madre y de las niñas? No, decía... De las madres y de eso. En la anterior parte, un libro decía que la contraseña era un año y un mes. No, esto no es. Eso es lo de los ojos raros. Esto creo que ya lo he leído. Ah, espera. ¿Qué mes? 1972, agosto. Sí. El 6. 1972, 0 del 8. No, es... Ah, sí, sí, sí. ¡Sí! Están músicas de The Crookman. Y hay grietas en las paredes. Sí, eso no... No me gusta esto. No me gusta nada. Una pelota. El libro está abierto. El agua del bol está sucia. He encontrado un diario con... Con letra de niño. Papá me ha enseñado algo genial hoy. Es muy bonito. Papá me dijo que me lo daría algún día. No puedo esperar. Papá me dijo... Que ninguno sino él podría darme la llave a esa habitación. Me dijo que un duplicado estaba escondida en su almohada. Pero dijo que pronto... O sea, que lo encontraría pronto... No, que me encontraría pronto si la cogiese. Y debo hacer como mi padre me mande. He encontrado algo con un color bonito. No sé qué es. He decorado... El tanque de mi pez con él. El pez le... También le gusta. Ok. Que nos salga algo. Por favor, que nos salga algo. ¡Hey! Has dicho que había algo en el tanque del pez. Yo no me lo esperaba y me he quedado estática. No, os voy a asustar. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tú nunca gritas? Luego dices que eres la que grita. Sí, con las arañas. ¿Sólo con arañas? ¡Ay, Dios! Me muero. Me he vuelto a tener... Bueno, no. El infarto de ayer fue más grande. ¡Demonios! Con las persecuciones. Sí. ¿Qué demonios? Siento como... Si alguien me viese a veces. Supongo que estoy bastante cansada. No, en serio. Han aparecido un montón de ojos. Y te siempre es observada. Es verdad. Ahora que lo pienso, todo lo que estamos viendo son ojos. O prácticamente todo. Y personas. Nada. ¡Ay! Tengo que relajarme. Sí. 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 Voy a odiar mucho las noches en este juego. ¿Qué pasa? ¿No te has asustado? Sí, me has asustado. Pero joder, es que me has gritado ahí de golpe. Es que lo he hecho aposta para que te asustases. Te odio mucho, eh. Dios mío. Bueno, no me quieres. No me gusta esta sala. Es la típica sala en la que parece que va a haber una persecución o algo. En The Krugman, aquí habría una persecución, sí o sí. Voy a las galletas. Hay una cosa, Slutgy, que no sé, en las escaleras. No quiero arriesgarme a escalarlo con esta... Esta cosa en la oscuridad. ¿Es regaladita? Sí, es algo por el estilo. No sé si he guardado ya, pero me da igual. Vale, pues por este lado ya hemos terminado. Eh, ahí creo que ya estuve, era un baño. ¿Nope? ¿Qué hay ahí? No sé, es un baño. Oh, esto no me gusta. No puedes entrar. Me da que alguna vez me tocará entrar ahí. Está prohibido y atrae. Eh, por aquí es... ¿Es por donde está cerrado? Creo que sí. No tiene sentido. ¿Por qué cerrar un lado y el otro no? No sé. Vale, esto igual no puedo subir. Oh, el armario. No, adiós. Adri ya no se fía nunca de los armarios. Nunca en su vida. Bueno, es hora de subir. Un hacha. Va a aparecer algo. Ah, pues no. Ah, parece que el suelo en esta chimenea está muy estropeado. Vamos allá. ¿Una habitación secreta? Hay una escalera. Pero no lleva... O sea, no va todo el camino. No iré a no ser que sepa cómo de profundo está. Quizás si tuviese como una cuerda... Pero na, no tengo nada para atarlo. Debo pensar. Tuve el cable ese que no es cadena. Wire es cable, no cadena. No sé por qué siempre he dicho que es cadena. Pues... Yo no recuerdo haber visto nada así que parezca un... No sé, un... Este, ¿cómo se llama? Un... Cuerda, eso. No me sale la palabra. A veces no sé ni hablar mi propio idioma. Oh, Dios. ¿Qué era eso? ¿Ha venido de la ventana? ¿Por qué ruidos raros? ¿Por qué? Va a aparecerme algo en la ventana. ¿Había una especie de sombra o algo? ¿Qué era eso en el pantano? Quizá debería... Iré a mirar. No, ¿por qué? Es algo raro. Ir a mirar no es bueno. Es Macarra, tiene que ser valiente. Me da igual, yo no lo soy. A ver, ahora va a haber un monstruo o algo ahí. Y sí, sí, se acerca con miedo, ¿eh? Ya no está. Ahora me va a aparecer algo en la cara después de esto y ahora. Sí, suponía que no habría nadie aquí. Está tan oscuro, he debido de confundirme con algo. Oh, Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es Yuta! ¡Nos va a violar! ¡Yuta! ¡No hagas eso! ¿Te has limpiado las manos, guarro? Te he preguntado qué estás haciendo. No hay ningún mapa, así que he mirado en la otra mansión. ¿Y por qué estás fuera? Pensé que estabas descansando o haciendo fap-fap. Me he ido a descansar un poco y he vuelto para mirar. Estaba yendo por mí mismo a la otra mansión. Está bien. Iré contigo entonces. Dos cabezas son mejor que... No deberías venir. Vuelve a tu habitación. ¿Yuta? ¿Otra vez Yuta? Yuta me está dando un mal presentimiento. ¿Qué? ¿Por qué demonios no? Eh... O sea, que si no voy a ir... O sea... O algo... Quiero llevar a Yuta al hospital y lo otro es que no sé cómo traducir lo que pasa. Y alejarla de ti. Te he dicho que vayas a tu habitación. ¿No me estás escuchando? Joder, Yuta me está empezando a dar miedo, ¿eh? Eh... Está bien. Voy... Eh... A... Llamarlo un día, ¿what? Bueno, voy a pasarlo por hoy, algo así, entonces. Eh... ¿Es lo que querías oír? Sí, gracias. Buscaré... En la otra mansión. Puedes ayudar mañana. Bueno, buenas noches. Uy, la cara de Yuta. Buenas noches. ¿Qué le ocurre a este idiota? Mirando a las pinturas todo el día y actuando dando miedo cuando no puede encontrar un hay en haystack, que no sé qué es eso. Bueno, será mejor que sea serio sobre encontrar el mapa. Volveré a mi habitación y descansaré. Pues ahora que lo pienso, si a Yuta le gusta Yuka, quizás si muere Yuka, también se vuelva loco y nos vuelva... nos se ponga a matarnos o algo por el estilo. Ay, Dios, que sangriento. Oye, sería un final malo. ¿Quién sabe? Podría ser. Tío, las piernas me están matando. Será mejor que descanse. Por favor, no quiero sueños raros como un paranoiac. Por favor. Por favor. Por favor. Me estoy tapando la cara. Estoy huyendo. ¿What the fuck? Ay, por favor, no me habléis por Skype ahora. ¿Ah? Sombras. Chillo, ¿por qué estás llorando? Me siento mal por los peces. Todos encerrados y tristes. Eh, se lo diré a papá. ¡Hey! Vamos con la abuela. ¿Con la abuela? Sí, vamos a preguntarles por los peces. ¿Qué? ¿Adiós? Joder, ya llevamos 17 minutos. Bueno, hay que cortar un minuto o dos con lo de la llamada, pero es lo único. Bueno, y cuando no hicimos trampa. Y entonces la sirena se hizo más fea y más fea y eventualmente murió. O sea, que la habitación esta es la de la abuela. Abuela, ¿el pez está enfadado? Enfadado, quizás. Quizás con suficiente odio para matar. What the fuck? ¿Yuca nos da la sirena y se va a morir? Ay, no, por favor. ¿Vamos a ser asesinados, abuela? No, no tú. Porque la sirena está enfadada con nosotros. Pero los que vengan de fuera, los que vengan de fuera estarán malditos por ella. O sea, nosotros. Vale. Fuck. Es eso por lo que... La gente de fuera no debería venir a esta casa. Va a parecer algo, va a parecer algo, va a parecer algo. Va a parecer algo. Ah, vale, no ha parecido nada. Yay, de día. Amo el día. Es como paranoia. Odio la noche. Amo el día. Aunque también es verdad que por el día también hay sustos. Que el armarito de las narices... Ha ocurrido de nuevo. Un sueño en el agua. La mansión llena con agua. ¿Qué ocurre con esos chicos y su abuela? ¿Y qué sirena como la de la leyenda? Uf, estoy siendo ridícula. Eso no podría ser. Simplemente estoy cansada de tener sueños extraños. Tengo hambre. Iré a ver a Yuka primero. Y preguntaré a Saitaro qué hacer con la comida. Oye, ¿vas a tener tu teléfono ahí cargándote por toda la vida o qué? Vale. Yuka. Oh, Dios. Yuta, me has pegado un susto. Lo estaba llorando. Oh, Dios mío. Es verdad. No lo había pensado. Oh, Dios mío. Yuka, no. Yuta. ¿Por qué has salido de la habitación de Yuka? Oh, Dios mío. Yuka, no. Yuka, no. Por favor. A ver. Pero no se estaba en la mañana. Frío. Mucho frío. Nos dice lo de siempre. No. Gracias. Chimeneas malas. Yuta. ¿Qué coño ahora hacías? Yuta. Definitivamente hay algo raro con él. Especialmente con esa cosa de ayer. Sí, el FAP. Bueno, le dejaré por ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar a Saitaro? Saitaro. Tío, ¿aún estás durmiendo? No me jodas. ¡Hey! ¡Levántate! Calvo temprano. Qué insultos más raros hace esta tía. ¡Hazme el desayuno! Que estoy hambrienta. ¡Lol! Buenos días, Rin. Dios, ¿ya es por la mañana? Ha sido como una siesta o algo así. Estoy totalmente cansado. Está bien. Prepararé el desayuno. Tú también ayudas. Tú también debes ayudar. Eh... Llama mona. ¡Lol! Oh, tío. El frigorífico ya está vacío. Tendremos que sobrevivir con los snacks, supongo. Sí. Suenas bastante cansada. ¿Estás cansada? Bueno, sí. Quizás porque... Mi amiga tiene una enfermedad loca. Eh... Sí. O sea, puedes apostar por seguro que estoy cansada. También estoy teniendo malos sueños. Entiendo cómo te sientes. Pero eso no nos lleva a ningún lugar. Tenemos que encontrar un mapa y llevar a Yuka al hospital. Así que... Levántate ya. O sea, despiértate ya. ¿Yuka no va a comer? Oh, sí. Ah, no. Yuta. Oh, sí. Él dijo que no tenía hambre. Eh... No... Parece que esté tan caliente tampoco. ¿Cómo que caliente? Dios mío. Yo ya pienso mal por todo. Está bien. No, caliente. Caliente un rato. Será mejor que empecemos después de comer. Miraré aquí y tú ve a la mansión vieja. Ven a preguntarme sobre cualquier cosa. ¿Por qué me mandas a la chica a la mansión vieja? Es el tío el que tiene que ir al lugar siniestro. Sí, vale. ¿Por qué yo a la mansión? Me odias mucho, eh, Isaitaro. ¿Tú quieres que me coman las sirenas o algo? Claro que sí. Porque me intentas violar por la noche. Joder, es verdad. ¡Verme conmigo! ¡Saitaro! Tengo miedo. Ay, ¿por qué tenemos que volver aquí? Bueno, este es el día 2, me parece. No sé si son cuatro días el juego o algo así. Ay, cómo odio este juego. Bueno, odio esta mansión más que el juego. No sé dónde tengo que ir. Me va a salir algo del agua, que sí. Sí. Hay algo en el agua. Una llave. Está toda sucia. Llave de... Una llave para el estudio. ¿Dónde está el estudio? En la casa principal ya hemos abierto todo, ¿no? No, la de abajo... No me acuerdo qué planta. Seguía sin poder abrirse. Dijiste que era en el segundo día o noche o algo así. No, el de la primera noche ya lo abrí, que era donde conseguimos la leña. Y luego por arriba creo que también teníamos todo abierto, así que lo mismo es una habitación de aquí. La que está con... Vamos a ver, ahí en la puerta. Me da que mientras intente irme va a aparecerme algo. Ah, pues no. ¿Por qué nunca cierto? Es que yo creo que todas estas se podían abrir. ¿De dónde es esta llave? Una llave para el estudio. O sea, en la habitación secreta esa no podemos ir porque no teníamos una cuerda. Por aquí yo creo que se abría todo. Voy a mirar aún así, pero... Esta se abre. Esta creo que también. No me gusta esta sala. Es que yo ya no me fío de las salas con futones y con armarios. Esto era el baño de donde hemos salido. Baño. Muy bonito. Oh, mierda, es aquí donde nos salió lo del pez ese. No quiero volver aquí. Está cerrado. Ah, quizá sea esto. ¡Yey! No me gusta esta sala. Oh, hay algo ahí arriba. Nunca me han gustado las chimeneas, en serio. Prácticamente nunca ocurre nada en ellas, pero no sé. Hay algo que brilla. ¡Ey! ¡Ah, no llego! Genial. No puedo, no sé, coger libros o algo. Sí. Estos que están... No. Boca arriba. En vez de... No, no me deja. Qué mierda. ¿Y este? ¿En serio? Chimenea. No quería ir a ti, pero... No hay nada. Muy bien. Quizá esto. Fuck. Fallé. ¡Pum! 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 ¡Joder! Ya llevamos 25 minutos. Cogemos esto y lo dejamos, ¿eh? ¿Cuál? Después de Mermaid Swamp me toca Tales of Sinfonia ya. Y luego... Con... Con Sparty. Sí, con... ¿Qué es esta cosa? ¿Un destornillador? ¿Has conseguido...? Espera. ¡Joder, qué es esto! ¡Ya! Esto a mí no me suena. ¿Qué hostia te has dado, Rin? ¿Rin? Arriba. ¡Hey! Levántate. Eh... O sea... Ten cuidado o algo así. ¿Quién me está hablando? ¿Seitaro? ¿Yuka? ¿What the fuck? Demonios, ¿por qué estás durmiendo ahí? ¡Levántate! Yuka, tú... ¿Tú estás... ¿Pluf? No puede ser. ¿Yuka? ¿Yuka? ¿Estás... ¿Bien? ¿Has vuelto a la normalidad? Pero si hace un segundo estabas mal. Sí, estaba muy fría y demás. Pero de repente volví a la normalidad. Me pregunto por qué. Tú, torna, que no me diste nada caliente. ¿Por qué tengo la sensación de que no va a ser la verdadera Yuka? Y... ¡Yuka! ¡Estúpida, estúpida! ¡Me has tenido tan preocupada! Perdona por eso, pero estoy bien ahora. ¿En serio? Está bien, si estás bien, entonces que le den al mapa. ¿Tienes hambre, supongo? Tenemos snacks, así que será mejor que comas. Sí, pero... Espera un segundo. ¿Ah? ¿Qué? Yuka me ha violado. Quizá ya te hayas dado cuenta, pero... Lo sé ahora. ¿Ese es el secreto de esta casa? ¿What? ¿Secreto? ¿A qué te refieres? Bueno, te lo contaré. Esta Yuka no... O sea, no me da ningún buen augurio. Verás. Va a aparecer algo. Soy un... O sea... ¿Soy un rehén? ¿What the fuck? ¿Un rehén? ¿Un rehén de qué? ¿Qué? ¿Ah? Yuka, ¿qué... Rin, Rin, por favor, ayúdame. Tengo frío, duele. ¿What the fuck? Yuka, ¿qué te pasa? ¿Yuka? ¿Qué ocurre? ¡Hey! Joder, al final se nos va a alargar la parte por esta maldita escena. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame! ¡Rápido! ¡No me puedo mover! ¡Duele! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío, 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 frío! ¡Tengo que... ¡Seguramente le da la primera encuena! Oh, Dios mío. What the fuck? ¡Ik! ¡Yah! Oh, Dios... ¿Qué coño le está pasando? ¿Por qué estás corriendo, por favor? Eh... No... No huyas. Quédate aquí. Ayúdame, 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 ayúdame. Eh... Llévame de vuelta, llévame de vuelta. Oh, Dios mío, Yuka. Llévame de vuelta, llévame de... Oh, Dios mío. No, 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 no. ¡Y-Yuka! ¡Llévame de vuelta! What the fuck? Esa escena ha sido muy rara. Joder, ha sido un sueño, me cago en todo. ¡Hey, levántate! Eh, deja de dormir. Tú, idiota, o algo así. ¿Sei... ¿Taro? ¿Por qué estás...? ¿Dónde está Yuka? ¿A dónde ha ido? ¿Ah? Eh, despiértate, idiota. Yuka aún está en la cama, ¿verdad? Aún tenemos que llevarla al hospital. ¿Cuál es la gran idea de echarse una siesta en este lugar? ¿No se supone que tenías que encontrar un mapa? Bueno, no, pero... ¿Estaba inconsciente? ¿Eh? ¿Me estás diciendo que te caíste y te desmayaste? No puedo confiar en ti para nada. ¡Cállate! ¿Has encontrado tú algo? Ahora sí. No, no aún. Estoy dudando que... El otro lugar tenga un mapa. Así que voy a buscar aquí ahora. Bueno, al menos... Y ahora sí, Taro, ya que estamos juntos, vamos a hacer cosas sucias. ¡Joder! Pero aquí también hay un estudio, también. Le miraré... O sea, le echaré un vistazo. Me quedaré aquí y miraré durante un rato. Mira por las otras habitaciones. Ven aquí si encuentras cualquier cosa. Ok. ¿Qué ocurre? Parece que estás enferma. ¿Has comido algo que te... Del suelo o qué? No, del suelo. ¡Nah! ¿Era eso solo un sueño? Pero... ¿Parecía tan real? Pensé que Yuka estaba curada, de verdad. ¿Secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué estaba... ¡Oh, mierda! Que estaba intentando decir Yuka, demonios, y lo último no me acuerdo qué era. Le he dado sin querer. Bueno, da igual. Descansa si estás cansada. Busca si no lo estás. Estoy con... Cuento contigo. ¿Ya? ¿Puedo moverme? ¡Bien! ¡Joder! Al final media hora la parte. Se va a caer en eso, media hora, porque llevo 31 minutos. Pues nada, lo vamos a ir dejando aquí. Que ya llevamos un ratito. Volvemos al título. ¡Yay! Pues esto ha sido Mermaid Swamp. ¡Bien! Bueno, he estado curioso. Joder, ha habido más sustos de nuevo. Venga, sustos everywhere. Y tú nunca gritas. Solo grito yo, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué te parece? Es que no lo escucho. Pues está muy divertido el juego. A mí me tientan las puertas prohibidas en las que no se pueden entrar. Sí, la verdad es que en un momento está interesante. Lo único es que lo pasas mal. Pero bueno, al menos como grabo con alguien es más como... Bueno, no estoy sola del todo. Alguien me acompaña. Sí, ahora me aparece alguien ahí detrás. Pues nada, esto ha sido la parte 4 de Mermaid Swamp. Ya el siguiente vídeo es Tales of Sinfonia. Luego Cors Party, luego Lulava y... Bueno, el orden de siempre. Así que nada, muchas gracias por ver, comentad y demás. Y adiós.